que subí con Luis de Llano y quiero comentarles varias cosas. La primera, que respeto muchísimo lo que hizo Sasha, sé que es algo muy importante y un tema extremadamente serio que debemos todos tomar en cuenta y comentar. Por otro lado, ha habido varias personas que han sugerido que bajemos la entrevista. Quiero platicarles un poco sobre esto. Esta entrevista que estoy haciendo, que estábamos haciendo junto con mi equipo, tiene un objetivo y el objetivo es que sea una entrevista muy abierta, muy franca, muy real. Estamos como... Era una niña en manos de un adulto. Aquí hay que resaltar que Sasha, de una forma muy valiente, hace esta denuncia. Era una adolescente que era una niña en manos de un adulto. Que le triplicaba. El día de hoy le sigue triplicando la edad. Y lo tengo que volver a repetir a los papás, a las mamás y a las jovencitas, que deben de tener mucho cuidado con todos los depredadores. Con todos los depredadores. Bueno, bueno. Sí, eso fue lo que hay. Última hora, Sasha Sokol se presenta en Ventaneando para confirmar si Luis de Llano abusó de mí cuando apenas tenía 14 años, México. La verdad sale a la luz y por fin han revelado lo que pasó. No puede ser. Con lágrimas en los ojos, Sasha confesó a varios medios de comunicación lo que hizo prácticamente Luis de Llano, quien habría sido todo lo inesperado. Sí, yo tenía 14 años y él 39 y quiso acabar conmigo. No puedo creerlo. Mi mamá se enteró después, pero Luis de Llano no fue un buen hombre. Reveló Sasha al confesarle apaticismo y toda la verdad. Me siento tan mal. No puede ser que las cosas estén pasando a este nivel. Solo le pido a Dios que me perdone porque yo me dejé llevar por el amor. Me molesta que Luis de Llano diga prácticamente que solo estuvo conmigo seis meses cuando no fue así y que solamente fue una canita al aire cuando no fue verdad. Él me metía a su cama cuando yo tenía apenas 14 años y abusó de mí. Era un cochino asqueroso. Tengo que decir mi verdad y no me voy a callar. Con lágrimas en los ojos, Sasha comentó la verdad y ahora Luis de Llano está siendo buscado por las autoridades porque ha sido lo peor que pudo haber pasado. No puede ser. Con lágrimas en los ojos mostraron la cruel verdad y así revelaron esta verdad. Absoluto. Yo creo que yo nunca en esos cinco años dejé que me entrara una cruda, ¿sabes? Como que estuve siempre en un tren muy fuerte de adicción. Y un día mi cuerpo se desconectó y fue cuando me di cuenta que esto ya no era sostenible. Y creo que cuando yo llegué al tratamiento... Preguntar exactamente ahorita si lo de Sasha había sido real. Pues es que no falta quien te viene a inventar una historia de ese tamaño. O sea, yo ya no quiero ni hablarlo. Me da mucha pena que en lugar de hablar de Sasha por lo que es ahora tienen que hablar de pobrecita, niña. No es cierto, por favor. Pero la realidad, ¿cuál fue? O sea, sí se enamoraron, como dices. No, ella, yo creo que yo fui el que de repente agarré un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una especie de imagen paterna. Creo que por ese lado fue. Claro, ¿qué pasó con la mamá? De repente que ve la mamá que se enamoró de una persona. Te digo una cosa, la mamá era tan inteligente y tan alivianada que obviamente dijo, oye, no quiero que esté en tu casa más y se enojó de venir a mi casa. Y te digo, oye, el día que Sasha también se desencantó. Con ese momento, pues cambió nuestra relación completamente profesional. ¿Cuánto tiempo anduvieron? Ay, pues con unos seis meses. Ah, fue poco entonces. No, imagínate que yo la tuviese dos años. No, fueron seis meses. ¿Y si se enamoraron? O sea, verdaderamente... Pues yo no sé si ella se enamoró de mí o no, pero yo sí estuve enamorado un rato así. Pero pues obviamente uno va enamorándose en la vida por mucha gente, ¿no? Como cuando yo me enamoré de mi actual mujer. No puede ser. Con lágrimas en los ojos, la cantante Sasha Sokol por fin reveló la verdad. Fui abusada por Luis de Llano cuando era una niña. Alza la voz.